...evolución. ¿Cómo está Colombia frente al resto de países de América Latina? A pesar de no tener muchos recursos económicos, en términos nominales y déficit hospitalario y déficit en recursos humanos, Colombia es el país que más avances ha hecho en materia de salud, en la región. A nivel de cobertura, estamos llegando casi ya a la universalidad. Ningún país de América Latina ha llegado a la universalidad. Chile es el que más avances ha hecho. Eso para decirlo primero. Y lo segundo, a nivel del número de servicios de salud, Colombia también ha avanzado en forma importante. Las EPS del régimen contributivo prestan al año más de 140 millones de servicios.